Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Juntos por México. Mi nombre es Ivonne Montiel y vengo del programa Cristomorfosis. Y mientras tanto, estoy con dos amigos ahora que venimos y hacemos amistad también. Con mi compañera reportera, Marta Patricia, damos a sus órdenes. Del programa La Civilización del Amor en México Prioridad y también de Radio Palafox en el programa Palabra de México. Y estamos aquí muy incontentas porque tenemos un invitado increíble que, bueno, ya hemos estado platicando un ratito con él. Y es un hombre que de verdad necesita conocer su testimonio y el objetivo por el que es uno de los invitados de honor de aquí, del evento de Juntos por México. Y pues, muchísimo gusto. Tienes un nombre árabe. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Es Juan Darlurgen, Juan. Juan, nos quedamos con Juan. Está más sencillo, sí. Juan, bueno, pues ha sido muy increíble y muy intensa esta actividad de Juntos por México. Pero tú tienes un lugar privilegiado aquí porque eres de los stands que están en primera fila. Pero me llama la atención el estoga que pusiste. ¿Nos puedes platicar cuál es el objetivo de tu visita a este evento? Bueno, el objetivo de la visita es que hemos diseñado una reforma constitucional ciudadana, la primera en la historia de México, para buscar la forma de proteger el matrimonio y la familia natural, todo lo que esto implica. Ya quitarnos de problemas de que si los estados, que si los jueces, etcétera, sino nos estamos yendo a la ley suprema del país para que desde la ley suprema del país se proteja a la familia, el matrimonio, a los hijos. Y entonces realmente la situación de México empieza a mejorar. Porque efectivamente ahorita si uno se pone a ver las estadísticas que tiene México, olvídense del arteográfico, olvídense de las situaciones, los problemas que tenemos, ocupamos muchos primeros lugares a nivel internacional en cuestiones de carácter negativos. Desde la obesidad, el bajo desempeño académico, los secuestros, las muertes de sacerdotes, las muertes de periodistas, uno tiene un lugar negativo. Entonces, esto va a ayudar para que realmente se entienda qué es la familia y qué es el matrimonio. Porque de ahí tradica, pues, especialmente a sus problemas por las que estamos encabezando. Exactamente. Quisiera preguntarte, ¿qué te llamó la atención? ¿Cuál fue el momento en que tú sentiste que el Señor te llamó para esta empresa tan guante y tan importante? ¿Qué es la verdad para que nuestro país vaya obteniendo un nuevo rostro? Bueno, mira, empezó hace un poquito más de 20 años, yo digo que el Señor me ha tenido empujones por la vida, hasta que llegamos aquí. Porque empezamos en el Cairo, en la conferencia del Cairo, en el año 94, que fue el año internacional de la pandemia. Ahí tuvimos la oportunidad de, íbamos a un evento de ONGs y terminamos con los periodistas de las Naciones Unidas. Nosotros conocimos el interior de las Naciones Unidas. Y de ahí, pues, pues, tuve una situación que fue creciendo y fue creciendo, hasta que hace cinco años aproximadamente, decidimos dedicarnos el tiempo completo a esto. Buscamos la forma de hacerlo, cerramos el negocio que teníamos, y ahora estamos dedicados el tiempo completo a defender y promover el cuantos años. ¿Cuántos hijos tienes? Cuantos. ¿Cuántos? Tres salvajes y una niña. ¿Cuántos años de máximo? Mi hijo mayor tiene, va a ocurrir 30 años, va a ocurrir 31 años, más o menos. ¿Y de dónde saques esa fortaleza para pelear con tu familia? Porque, o sea, si te corres a ver, no sé qué confines con patrón, pero es una situación en la que se dice, oye, pues, aquí está y vamos a pelear por la familia, ah, pues, órale, pero somos años y millones de mexicanos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que si no nos sirvienes mexicanos, haya uno que se lo pudiera hacer? Claro, sabemos que Dios ha metido en esto, pero dime, ¿cómo le haces? ¿Tienes mucho amor por tu familia, por Dios? Sí, creo que, creo que, bueno, el sentido de mi vida son mis hijos, la verdad es que soy un enamorado de la familia, de los niños. Si yo no hubiera metido aquí, hubiera formado alguna cadena de afanatos. Este, pero la verdad es que, bueno, Dios va marcando caminos, yo de repente le decía al señor, bueno, señor, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿por qué todas estas cosas? Porque si iban dando que me invitaban a entrevistas a televisión, yo nunca había hablado de un público menos en televisión, y pues decía ahí, oiga, no tiene alguien más de quien invitar, no, no más te tengo usted. Díjole, bueno, pues ahí voy, pero pues él está despidiendo toda la semana, no te mandé a Egipto, no te mandé a Nueva York, no te mandé a Ginebra. No te enseñé a escribir, porque yo no escribía, y yo le agradezco a Dios, escribo lento, pero creo que escribo bien. Yo no he hablado de público, no más que en el salón de clases, y ya resulta que doy conferencias para cientos de miles de personas, me entrevistan en la televisión, debatan en la televisión con representantes de la ONU, o líderes de las comunidades que son contrarios a la fecha arónica. Y las primeras entrevistas eran estudiar toda la semana, levantarte, irte a misa, y luego antes de entrar, que me he tenido que tomar un calmante porque me temblaba todo en cambio, ¿no? Es difícil, yo siento que México está, me encantaron las palabras que dijeron aquí, algunas personas, despiertan México. México tiene algo, es muy difícil, es diferente a otras culturas, porque piensan México, si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, hay una guerra, hay una falta de respeto, es agresivo, es violento. ¿No puedes decir que tú estás a favor de la familia? Porque inmediatamente viene la situación contraria, la crítica opina diferente, y entonces se hace un debate, y se hace una agresividad. Es difícil. ¿Qué ha pasado aquí en esa situación? Bueno, hemos ido aprendiendo a manejarlo, y ahorita nos dedicamos precisamente a enseñar a la gente, y tenemos algunos cursos sobre cómo defender la vida ante la vida pública, cómo defender el patrimonio ante la vida pública. Este, porque si te pones a ver, lo que recibimos normalmente en este debate son adjetivos, la oposición carece de sustento, de su defensa. Entonces, normalmente te dice que eres homofóbico, que eres retrógrado, que eres sumulantista, el aborto te dice que eres sin interrupción del embarazo, que sea que es por los años del difumario, así que... A ver, o sea, deja de adjetivarme, o sea, deja de insultarme, dame los argumentos por los cuales gusta hacerlo. Yo te doy los míos, cuando no estás contentados en la ciencia, estás contentados en la razón, estás contentados en la ley, déjame los adjetivos y dame tus argumentos, es lo que tenemos que plantearles a estas veces. Y se quedan desarmados, porque no lo tienen. La verdad es que la palabra de Dios, que la verdad te hace vivir. La verdad, la verdad. Cuando tú lanzas la verdad, la verdad te puedes decir. Pero hay que saber, hay que aprender, y si tú quieres defender la familia, pues tienes que prepararte. Exactamente. Exactamente.